Hoy os voy a presentar a un amigo, a un amigo de publicanos y pecadores, a un hombre que era experto en fijarse en el pobre, en la prostituta, en el enfermo. Un hombre al que le arrancaban milagros, se consideraban pobres y tenían fe. Este hombre es Jesús y quiere ser nuestro amigo, porque no nos engañemos. Todos, en algún punto, somos ovejas perdidas, pobres, pecadores y necesitamos reconocerlo para que Jesús se pueda acercar a nosotros. Necesitamos invitarlo. Y él, como el pastor o como la oveja del Evangelio de hoy, saldrá a nuestro encuentro, porque nos ama, porque no hay nadie que nos ame más que Dios. Así es que presentémonos a Dios con la cara descubierta, sin barreras, para que pueda entrar hasta el fondo de nuestro ser. Dios te bendiga.